Gracias por haber acudido a este acto de licitación de la Unidad del Pueblo. Esta noche es una noche importante para nosotros y para ustedes también, porque jueves es casi final de la campaña electoral y estamos esperando por el spontaneo que estaba haciendo la entrevista a la televisión y ya llegó, que casi no. Bienvenido, casi no. Pues nada, en principio pues denunciar públicamente que este acto lo hacemos aquí, bajo pago, tenemos que pagar el Ayuntamiento de Santa Lucía, por lo que ellos cobran por utilizar esta Casa de la Cultura. Lo que se ve el Ayuntamiento son los espacios públicos, las plazas y demás, pero a los partidos políticos, gratuitamente no se le cede ningún espacio que esté bajo techo. Entonces hemos tenido que pagar para estar en el guión. Sin embargo, cualquier colectivo social nos deja los espacios, los diferentes clubes tienen y lo hacemos tranquilamente. Bueno, desgraciadamente la demoración no ha llegado a la Santa Lucía. Yo voy a hacer una presentación muy duro por encima, por lo tanto, las cifras que faltan por dar, ya las dejaron los compañeros, tanto en el paro como en la cocción que está bajo morda de la pureza, para ir un poco adelantando a la tele. Hoy en día, bueno, en principio vamos a empezar, ya después presentaremos cada uno de los intervinientes. Hoy en día, la situación está malísima, no solamente en Canarias, en el nivel mundial, pero bueno, aquí igual le vamos a llevar las culpas a quien las tiene, realmente. Hay miles y miles de familias bajo el umbral de la pobreza, hoy en Canarias. Artísimas listas de parada. La sanidad, artista, interminable, de espera. Contratos de emplecario. Numerosas familias sin ningún tipo de prestación. Es decir, hay miles, cientos de miles de familias hoy en día en Canarias que no entran ni un euro a la casa. De despacio de un concepto, ¿no? Más de 7.000. Jóvenes se quedaron sin vivienda. La han rescatado los bancos. Por impago. Está en el paro, no pueden pagarla, por lo tanto pueden dar rescatada, serán quitadas. Más delante, bien, la reforma laboral, que hay con los chicos y las chicas de empezoe. Abartamiento de los despidos. Recorte de los funcionarios. Nuevas normas para los convenios correctivos. Recorte de las pensiones. Ivalidación de los servicios públicos. Aterrizamos en Canarias. La sexta de la compra, desgraciadamente, era más caro que hemos estado. Los salarios más bajos. Donde más horas trabajaban. Donde los salarios también de los jubilados son más bajos. Y hablaremos también, como no, de los RIA. Esa subvención que dan para los productos que vienen a Canarias. Y que de alguna forma, pues, hacen la competencia del real a los productos que ya tenemos ahí. También hablaremos de la RIA. Esa famosa reserva de inversiones que se creó para diversificar la economía. Y la creación de puestos de trabajo. Y ahí, desde los 24 hasta ahora, se han almacenado, realmente grandes empresas, más de 20.000 millones de euros. Supongamos que la Secretaría de Estaducía tiene 60 millones. Supongamos que los trabajadores no tienen en un año, que es el presupuesto de 10.000. Y dar, con esos 20 millones, nos da el servicio a todos los ciudadanos, con 60 millones. Y la creación de, bueno, la creación no, y 500 puestos de trabajo en un año, con 60 millones. ¿Qué es lo que podríamos hacer con 28.000 millones de euros? Que se han quedado las grandes empresas en el bolsillo. Y cuando nosotros vamos a todos los años, descargamos la hacienda. Y tenemos que hacerlo rigurosamente. Incluso a otras pequeñas empresas sin pago, a grandes empresas, se han quedado con ese dinero como subvención. Bueno, tampoco lo han, ni siquiera lo vamos a materializar. De todas formas, los compañeros de juego ya hablaban varios del video del tema, ¿no? ¿Adelizamos en Santa Lucía la falta de engracia? ¿Cómo se le ha seguido el juego a las grandes constructoras en detrimento, hoy en día, del suelo agrícola? ¿Cómo han controlado y manipulado a los colectivos vecinales? No de abuelas, sino de toda la vida. ¿El firmó a los que nos quieren ya los empleados del ayuntamiento? Para ir, los plenos los ponen por la mañana, para que la oposición los puedan asistir. Y para que hay cualquier movimiento, es muy simple, cualquier reivindicación por parte del grupo social o algo, tampoco pueden acudir, por si lo hacen por la mañana, por el adentro no pueden acudir porque están trabajando. Y lo que nosotros entendemos, pues es que se salgan los plenos como se hacían anteriormente, por la tarde. La gente, la persona, los vecinos, pueden asistir tranquilamente, pues a reivindicar o solamente a oír lo que dice o se va a comentar. Los medios de comunicación, que hoy en día en el ayuntamiento también, hojas informativas, radio y televisión, pues ahí nos salen los grupos de la oposición. Aunque nosotros cuando estamos dentro del ayuntamiento como concejal, pues estamos diferentes emociones para que esa hoja informativa, la radio y televisión, se abriera a los grupos políticos que estábamos ahí en el CERTE en ese momento. Bueno, si nosotros habíamos tenido equis votos, pues oye, si ellos puedan tres páginas, porque aquí hay 17 concejales, a nosotros nos tocará un cariño determinado en esa revista, o un espacio en la red y en la televisión, pero desgraciadamente no es así. El grupo de gobierno lo controla todo, para ello y por ello. Bueno, las antenas de telefonía móvil también ha sido una tarea importante que hemos llevado a cabo. Diferentes denuncias, recogidas de firma y propuestas a los premios, pero bueno, en parte, en parte porque ahora lo queremos ver, a sacar una nueva normativa y las antenas de telefonía móvil están todas en los campos de fútbol. En los campos de fútbol donde van a jugar los niños, los mayores, es decir, donde mata y no hace, es donde las instaladas todas las antenas de telefonía móvil. Y bien, pues vamos a empezar un poco las intervenciones. En primer lugar va a estar nosotros, la compañera Gloria Estel Olivares, es funcionaria de la Administración de Justicia, ha pertenecido al Consejo Municipal Ecolar y a las asociaciones de padres de alumnos. ¿Vean, Gloria? ¿Vean, te quiero? Buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Gloria y soy una más de ustedes, una seguidora fiel de la ideología política de unidad del pueblo. Yo no soy una gran oradora y seguro que muchos de ustedes se podrían expresar mejor que yo, así que no les puedo ofrecer un gran discurso, pero sí puedo ofrecerle otra cosa, todo mi trabajo, para hacer que la calidad de su vida sea mejor. Un trabajo que sin ustedes no tiene sentido, ya que son ustedes quienes llevan las riendas de esta lucha. Nosotros somos pequeños granos de sapiña que forman ustedes. Un gran grupo de personas íntegras, de ideales justos, que tienen opinión y decisión propia, y que no se dejan aborregar. Ustedes no son ese rebaño que agacha la cabeza, que aparta la mirada ante una situación como la que estamos viviendo. Nuestros hijos sin zonas sanas para poder jugar. Sin colegios donde se les dio una buena educación por culpa de la escasez de medios o de profesores. Que muchos puestos de trabajo sean dados a dedo y no podamos ni siquiera optar a ellas. Que los jóvenes del municipio actualmente no tengan ninguna alternativa y se vean obligados a marcharse a otros lugares. Por todo esto, es ahora el pueblo el que va a conseguir que esto cambie. ¿Y cómo? Pues implicándonos, nosotros y ustedes, todos juntos en una misma lucha, yendo el próximo día 22 a las urnas y votando con conciencia. Porque ya no vale el voto útil, el yo no sé a quién votar, todos los políticos son iguales. Porque ahora el pueblo sí toma decisiones. Porque ahora el pueblo sí tiene transmisores de sus ideas en los plenos. Porque ahora el pueblo sí tiene quien defiende sus derechos. En definitiva, ahora el pueblo es quien habla. Ahora el pueblo es quien gobierna. Quisiera despedirme agradeciendo la presencia de todos ustedes aquí. Y decirles de antemano que son unos grandes lectores. Porque seguramente muchos de ustedes estaban invitados a otras presentaciones electorales. Donde incluso le ofrecían aperitivos. Y ustedes han elegido estar aquí con nosotros. Que en este aperitivo les ofrecemos un plato único, consolidado, con conciencia y con un gran esfuerzo. Nuestra lucha. Muchas gracias. A continuación vamos a presentarle a un personal. Compañero. Fontanel. Apicultor. Agricultor de color. Tiene una moto. Lo hemos elegido como cabeza de vista para las cabezas. Pero lo más importante es que ha sido un sindicalista. Nato. Luchador de toda la vida. Desde el sindicato de los canarios. Muchas veces cuando vemos la televisión o los partidos políticos. Oye, se presenta en la lista de tal partido. Para hacerle demasiado propaganda en ningún partido. Aquella persona que el doctor Lore Causa es una persona preparadísima. Pues de esos preparadísimos. Llevamos treinta y pico años en esta declaración de domingo. Que nos están gobernando. Y esa preparación ¿cuál es que queremos? Si después se venden las multinacionales. A los bancos. Y nos echan las patas de cine a nosotros. Nos recortan todos los derechos que hemos conseguido. Tal vez queremos pensar que no estamos preparadas. Preparadas para ellos y para los botellos. Oye, hombre, lo vamos a traer a una persona que no sepa nada. Pero una persona que ha estado batallando toda su vida. Como sindicalista. Si sabe. Sabe lo que tiene entre manos. Sabe lo que ha hecho en mente. Que es importante. Y por lo tanto es una persona que ha sido muy revelada. Dentro de su empresa. Y por eso es también. Juan Simón, tiene usted la palabra. Buenas tardes a todos. Yo vine porque me dijeron que iba a ver un pincel. Engañado. Pero bueno. Ya que estamos aquí. Mi nombre es Juan Simón. Me presento como cabeza de vista al cabildo. Y también al... Una cosa que hay por el lado que se llama San Bartolomé de Viraján. Yo creo que ahora mismo lo que prima es que hay, como decía Antonio, más de 300.000 personas que ahora mismo están buscando empleo. Más, muchísimo más. Más de 600.000 personas, más de 600.000 personas, más de un grande de la pobreza. Y también a los partidos políticos. Y a los partidos políticos. Hubieran cogido a sus benefactores. A quien le está pagando la campaña. Y a quien le está pagando los carteles. Ese dinero lo hubieran metido en los servicios sociales de cada uno de los ayuntamientos. Esto. No estuvieran en el Estado de México. Todo eso, todo ese derroche que el día 23 van a estar obviados en un contenedor y muchos de ellos que mandan se lo pertenecer. Toda esa cantidad de millones, lo vamos a pagar nosotros. No directamente. Lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar en la reducción de los servicios sociales. Lo vamos a pagar en la reducción del empleo. Lo vamos a pagar en todo lo que esta gente está haciendo con nosotros. Y eso lo hacen con nosotros porque no somos un pueblo libre. Si fuéramos un pueblo libre y no tuviéramos que depender de que nos traigan de comer de fuera. Que ya se han preocupado ellos de montar la agricultura, la ganadería en Canarias y la pesca. Para que seamos dependientes. Un pueblo cuando es dependiente se puede gastar, se puede mover, se puede sacrificar y se puede hacer lo que sea con ellos que no tienen dignidad. Para poderse, movilizarse porque depende siempre de los que vienen de fuera. Y entonces, todo lo contrario. Si un pueblo libre no se puede convencer y no se le puede poner la pata arriba porque automáticamente sale. Este sistema lo han preparado para eso. Somos unas islas perdidas en el Atlántico y nada mejor que encerrarnos aquí, traer unas cuantas multinacionales que nos traigan de comer de fuera, subvencionados con el dinero que nosotros pagamos de nuestros impuestos. El dinero que nosotros pagamos de nuestros impuestos sirve para que los grandes importadores en Canarias, son quienes nos tienen esclavizados en Canarias y con un riesgo bastante elevado y uno no se para a pensar en eso, Canarias solo produce el 2% de lo que necesita para comer. Cuando las navieras que nos están trayendo de comer, vean que no pueden venir 2 o 3 meses a la semana porque no les es rentable, como vengan cada 15 días, nos vamos a comer con las patas para él. El proyecto de muestra es incentivar lo que es la economía de varias maneras. En mi me lo voy a incentivar a la agricultura y a la canadería porque junto con el turismo, porque no queremos quitar el turismo, porque el turismo es un gran motor para producir, enriquecer canarias, pero son complementarios. Conforme compramos fuera para venderle a los turistas que vienen de fuera, cultivemos aquí adentro para venderle a los turistas que vienen de fuera. Y eso es muy sencillo. El municipio de San Bartolomé, que es el municipio más grande de Gran Canaria. Ese municipio tiene una cantidad de terreno junto con el de Santa Lucía, de terreno cultivable impresionante. Hay una gran depuradora que se puede utilizar de esa hoja para el riego. No solamente para alimentar a nosotros, sino para alimentar a nuestros animales. Nos están trayendo estos grandes importadores. Todos los productos y todos los gramos que necesitamos a la mano son todos transgénicos. Estamos comiendo, nosotros pensamos que estamos comiendo comida de calidad, carne de calidad, que resulta que los animales que vienen aquí también se están alimentando con lo que ellos quieren que nosotros lo alimentemos, con productos transgénicos. Tenemos que hacer es darle la vuelta a la mano. Si entramos en el cabildo, hay que promocionar, tanto en el cabildo como en el gobierno de Gran Canaria, se activa la agricultura, la ganadería y la pesca, que también está abandonada en Canaria. Si hacemos eso, podemos salir y todas las personas desplazadas de la construcción se pueden dedicar a la agricultura y a la ganadería. No es peor, a la hora del saio, para amasar mezcla, o a la hora del escocto, que es cultivar la tierra. No se nos va a poner de cultivar la tierra. No sé porque yo aparte de mi trabajo cultivo la tierra. Y soy una persona libre porque de lo que produzco, puedo alimentarme yo y mi familia. Todos podemos hacer lo mismo. Incluso en una sociedad en una casa. Simplemente tenemos que plantear. Tenemos que plantear que tenemos que decirle a esos señores que nos están trayendo esos productos subvencionados. Y luego cuando llegan al mercado libre lo venden al precio que les da la gana, porque ni siquiera se regula eso. A mí no me importa que se pague un impuesto o unas subvenciones a la importación. Si después, cuando ese producto llega al mercado, tiene un precio máximo y no se le puede subir. Pero cuando llega al mercado libre le ponen el precio que le da la gana y después de esa subvención seguimos teniendo la cesta de la compra más cara de todo el Estado de México. Es increíble que eso esté pasando. Entonces, ¿para qué sirve el dinero que estamos sacando de nuestros impuestos? Que lo están reteniendo de otros sitios donde se pueden emplear para que sea efectivo el canal. Ese sistema sirve no solamente para ser independiente, sino para encima hacerle una competencia desleal a los agricultores y a los ganaderos que quedan en Canarias, susistiendo de mala manera. Y si la gente, los canarias, quieren un cambio, tanto en el gran canario como en todo el archivielo, tienen que buscar alternativas que no sean los partidos que nos han gobernado durante 30 años. ¿Por qué? Porque ellos se han encargado de ponernos a disposición de todos los señores que vienen de fuera a llevarse solamente el dinero aquí. La gran mayoría de los que trabajan aquí, o trabajan en hostelería, o trabajan en la construcción o algo. Y la gran mayoría trabajan para empresas extranjeras o grandes multinacionales. ¿Por qué tenemos que trabajar en empresas multinacionales? ¿Por qué las concesiones administrativas de los ayuntamientos no son empresas? Empresas limitadas laborales, que son empresas gestionadas por los trabajadores. ¿Por qué se las tienen que dar a una multinacional, como un pasé, con este señor que hay por ahí, que se dedica a la recogida de residuos sólidos, el señor Camilo Álvarez, que le paga a los trabajadores un día sí y 20 años no? ¿Por qué hay que darse a la desaceleración? ¿Por qué no los entiendan los propios trabajadores? Eso sería otro sistema que se puede implantar en Canarias. Sociedades limitadas laborales. Y solamente hace falta que un grupo de trabajadores cree una empresa, una sociedad limitada laboral, para presentarse en los ayuntamientos, a quedarse con las concesiones administrativas. Y encima, usando ese sistema, tiene beneficios con respecto a las empresas mercantilas. ¿Por qué no se hace? Porque no nos han informado de que eso se puede hacer. ¿Alguien se le ha informado que el grupo de trabajadores que tiene, por ejemplo, Camilo Álvarez, que ahora viene a rescatar a ERGCC o otra empresa multinacional, se le ha dicho a los trabajadores que pueden gestionarse directamente? No, no, no se le ha dicho a nadie. En San Bartolomé, mirá, no. Están esperando que ahora entre para poner, como ya es obligatorio, poner un transporte público, seguro que se lo van a dar a una empresa multinacional. Pues yo procuraré que la empresa que está ahí sea una empresa, una sociedad limitada laboral, una empresa hecha por trabajadores. Porque las empresas son importantes. Los que no son importantes son los empresarios. Los empresarios son el que se lleva todo lo que nosotros producimos y no revierte nada a nosotros. Entonces, con las empresas que nosotros pretendemos poner en funcionamiento, si entramos, si la gente nos apoya, podemos sacar estas silencias adelante. Solamente necesitamos que ustedes se lo planteen, que ustedes lo piensen, lo reflexionen y no se queden de sus casas. Porque el problema más serio que hay en este tipo de elecciones no es que los que ganan, ganen por mayoría o porque lo hayan ignorado. Ganen porque la oposición no se presenta al día de la votación para ya lo sobre la votación. Tenemos que hacer que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo vayan a votar si quieren cambiar la situación de ganar. Si no, hay cuatro años más para que decían quejan moviendo partidos de fútbol todos los días. Gracias. Gracias. Cuando en 1998 creamos Unidad del Pueblo, aquí se conocía un grupo de personas conscientes y eleváticamente. Creamos Unidad del Pueblo porque no teníamos representación. Es decir, no nos sentíamos representados por ningún partido político. Porque sabíamos lo que somos. Desgraciadamente, nuestra gente le sigue votando a esos partidos políticos. Y creamos Unidad del Pueblo precisamente para estar aquí, en estos escenarios que nos brindan esta democracia entre comillas y para decir la verdad que le estamos diciendo. Hace más de cuatro años, en diferentes televisiones locales, cuando las podíamos utilizar, veníamos un poco pronosticando dónde va este cabildo ahora mismo de la crisis, los parados que iban a ver, que la amplia miseria que está pasando con mucha de nuestra gente. También, entonces, lo que nos estábamos preveniendo, no seamos tan puros rupturistas ni mucho menos, sino que ya lo decíamos hace bastante tiempo. Y ahora mismo decimos que esto va a ir a peor. A peor todavía de lo que estamos. Y por eso creamos Unidad del Pueblo, para transmitir nuestro pensamiento a la gente. Un pensamiento que creo que no estamos nada fuera de lo normal. Al contrario, creamos ese partido para concienciar a nuestra gente de que debemos organizarlo y presentar cara a esta antiracidad de la línea. ¿Se acuerdan del régimen de Franco? Lo más obvio no se acuerdan del régimen de Franco. Pero bueno, fue un régimen bastante rodillo. Y mucha gente lo pasaron mal. Cuando Franco murió, dejó muchas paridas aquí en Canarias. Pero muchas paridas. ¿Y la estaban viendo por ahí? Muchas paridas. Hoy está con nosotros un compañero, un vicetemital, a este hombre que lo hemos guiado para, como una vez se ha dicho, para el Parlamento de Valaria. Creo que la encuesta que tenemos, debe estar rozando ya la mayoría de ellos. Bueno, lo importante es que, si no lo sabemos la mayoría, lo tenemos como decisión, no da igual. Lo importante es estar ahí. Un hombre luchador, por las libertades de este país, desde esos tiempos de Franco, visitó alguna casa de españoles, no trabajando como funcionales. La visitó porque Franco no me gustaba, el peor, el peor, el peor. Entonces fue visitado una casa de una casa, alguna casa de este país española, luyendo precisamente por nuestras libertades, ha pasado por esas cárceles. Y después ha seguido batallando, pues en los sitios que le ha querido estar, en Canarias. Como hay mucha gente que sigue batallando y está en el imán, afortunadamente lo hemos rescatado desde el millón de los pueblos y estamos nosotros. Con nosotros, don Vicente, tiene usted la palabra. Buenas noches y le agradecemos su presencia en este acto. Y como decíamos ayer y antes ayer, y seguramente vamos a decir mañana y el día 23, que los causantes del problema no van a ser, no pueden ser, parte de la solución. Porque los causantes causan el desempleo, la pobreza, el que miles y miles de familias de Canarias esté en una situación verdaderamente terrible, francamente, el día 22 tenemos una pequeña oportunidad de pasar factura, pero pasar la factura a esos gestores del perdedor causante que es el sistema. a esos mayorales que tiene por fin cada Canarias los tenemos que votar para la fin. Es que los tenemos que votar para la fin. A Canarias no puede seguir soportando más todas las lacras que tenemos. Un pago insoportable, una pobreza calopante, unos servicios sociales que no son dignos ni de ese nombre, un fracaso de correr estrepitoso, una salida, en fin, cuasi tercermulista en cuanto a las listas de espera, etc. Tenemos que ser capaces capaces de dar la cara no solo un líder del mundo, sino todos los ciudadanos, los trabajadores y las trabajadoras de este país tienen que convencerse de una vez por todas de que si no dan un paso adelante pierden el miedo, nos van a seguir acogotando. Y por miedo estamos sufriendo una reforma laboral. Por miedo estamos sufriendo el retroceso de las presiones. Por miedo las próximas semanas seguramente va a haber un ataque programísimo la negociación con la libertad. Y parece que estamos como a cobardar. a cobardar unidad de pueblo no nos va a estar. A cobardar a los sindicatos de este país como el Frente Sindicato de la Revenaria. Los intersindicatos no lo están. No lo están. Hay hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres dispuestos a darlo todo, todo por la libertad. Dispuestos a darlo todo para que este país sea libre, no es para todos. Entonces necesitamos, necesitamos el apoyo de todos. Porque solo nos vamos a poder. Tenemos que meter en las instituciones hombres y mujeres dispuestos a dar la batalla. Pero a dar la batalla conjuntamente con todos los hombres. Solo así podemos ganar. Solo así ni siquiera podemos ganar. Por eso el día 22 de mayo tenemos un pequeño paso de la época. Un pequeño paso de meter en las instituciones a hombres y mujeres como compañero Bebe, la compañera Gloria, Juan Simón, a mí el compañero Antonio que ya lo conoce en la otra jornadura cuando era concejal de aquí del Ayuntamiento de Santa Lucia, etc. Le insisto, desde unir el pueblo hay hombres y mujeres con capacidad y sobre todo con una institución de la mujer importante, muy importante, que no la hemos acobardado nunca. A mí por otro lo que nos dicen no es que yo visité gracias a una invitación de instituciones emergenciales no nos acobardamos en aquel momento y no estamos con la rodilla y cara en el suelo porque es una costura bastante fruta. Necesitamos necesitar el apoyo. Pero que ustedes también estén al día siguiente codo a codo no pedimos cheques en blanco ni cheques cruzados porque no prometemos ni recalificación ni estaciones de tren ni moñadas por el estilo. Prometemos trabajo, prometemos rigor, prometemos honestidad en toda nuestra tendencia como lo hemos dicho en los últimos años y en los que ya llevamos muchos años en esto, llevamos más de 40 diciéndonos el tema del rigor, de honestidad y toda la tratación política. Pero somos ustedes, somos ustedes los que están hoy aquí y los que están fuera. Los verdaderos hacedores de la historia tienen que ser ustedes los protagonistas de su historia, no otros, no los caminos, no los invernos, no los pesanios, no los taleros, no los hermanos que son los que verdaderamente mandan, que son los que mandan. Son los mayorales de la fina. Insisto, en las manos de ustedes, en los que estamos hoy aquí y en los que están fuera, está el Ponte 20 de Granada, está el Ponte 20 de los trabajadores y las trabajadoras de Granada. Está en definitiva la libertad de esta tierra. Muchísimas gracias. El fin de semana pasado, pues se celebró en la fiesta de San Nicolás que hay feria de animales y demás y coincidí con don Silperi que era asociado al alcalde que todavía alcalde de Santa Lucía y estuvimos hablando porque yo soy una persona que si otro partido o quien sea otro partido viene a hablar conmigo pues no hay ningún problema. La diferencia y lo veis que no tiene nada que ver por ser un ciudadano mágico y tenemos las relaciones con todo el mundo. Y empezamos a hablar de política y le dije bueno ¿cómo ves tú ahora mismo estas elecciones el resultado de enviado que me ha ido ustedes tienen una encuesta o debajo? Eso no es una encuesta vamos a pagar eso es una encuesta. Pero le dije mira pues si tenemos una encuesta le vamos a pagar y son 25 concejales y a nosotros la encuesta nos da 26 hasta el suficiente vamos a sacar a pie y si vamos a ver y a nosotros nos deja de ser uno no, 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 no nos vamos a unir para muchos meses que se sobran pero dejamos pero bueno los 25 no nos vamos a sacar por eso te digo cuando uno se presenta en algunas elecciones va a ser más optimistas vamos a por todas independientemente de los resultados que vayamos a tener pero lo importante es que estamos aquí que decimos la verdad de cosas que ellos no se están pasando a decir porque está ganando su vuelo sordo y se tiene que callar la boca si no era empresario de turno en la multinacional por el cierre de acuicio afortunadamente a nosotros eso no nos pasa bueno y como último orador tenemos a a nuestro candidato que lo hemos elegido por voluntad nuestro candidato tiene algo peculiar cuando lo llama por teléfono le dice buenos días hermanito dice buenos días cuando lo tenga pero siempre más presidiente pero bueno ya buena persona don José Miguel Ramírez Araña conocido por Ben Araña funcionario de la escala de gestión y su director de becas y ayudas de la Universidad de las Palmas de la Calaria profesor profesor de GV ciencias miembro del sindicato de la Calaria son nietos del que juega el barbero más popular del escenario Paquito Araña es jugador de los equipos de pulpo de la Unión Contigo del escenario Estrella y Club del Pulpo y Club Deportivo Cerrullo aparte de eso tiene un currículo mucho más largo entonces es algo significante con acuerdo de los comités antiótas movimientos sociales que hubo algo significativo que aquí se han causado dentro de Santa Lucía y fuera de Santa Lucía también está pero bueno esto es un poquito lo que ha querido poner como aquí voy a decir lo poquito que ha querido poner dentro de su currículo es mucho más lo que tiene pues lo va a dedicar un poco como agradablemente por sus palabras don José Ramírez Araña conocido popularmente por Ramírez Araña muchas gracias como dice el lema ya me descubriste tío P porque yo cuando comienzo los actos no suelo decir ni buenas noches ni buenos días porque siempre digo para que no estén entonces generalmente suelo decir un saludo cordial para no meter la pata por si no me conocen y puedo hacer la risco o intervención por tanto para no meter la pata un saludo cordial igual que en otro día en el acto de Sardina quiero comenzar con un agradecimiento en la presencia de ustedes en este acto electoral pero como siempre decía hay un tipo de agradecimiento y en este caso en este acto de hoy pues quisiera hacer un agradecimiento especial a la presencia de mi madre en este acto con lo cual permítame esa licencia de saludar a mi madre especialmente la candidatura de esta cuando se ha conformado la mayoría yo la conozco porque son militantes y simpatizantes de la Unidad del Pueblo de San Antonio desde el año 1998 pero también otras personas que se han incorporado y le agradecemos por su compromiso a formar parte de nuestra candidatura ustedes están acudiendo en estos días a muchas manifestaciones concentraciones muchas plazas de ciudades de todo el estado español y también en Canarias y es un acto más casi del descrédito de la política pero yo no estoy de acuerdo en el fondo porque la política puede tener muchas excepciones en el campo semántico y yo si la defiendo la política no es lo que a gloria le puede decir todos los políticos son iguales yo no considero eso o también lo que ha dicho Juan Simón es cierto todas las personas que hemos estado repartiendo el panfleto el programa electoral nos han encontrado muchas personas que nos dicen yo no quiero saber nada de política a mi no me da ningún papel existe esa sensación de un gran malestar en la sociedad civil en general de cómo se han estado gestionando estos 30 años las instituciones en general sobre todo por el gran deterioro de la calidad de vida en materia de sanidad y educación pero yo si soy defensor del marco de la política no como la cuestión filosófica del arte de lo posible y ahí se queda yo lo veo siempre en la política todas aquellas acciones que se lleven en nuestra vida para mejorar la calidad de vida no solo de nosotros sino de las nuevas generaciones futuras eso es lo importante todo para mejorar la calidad de vida de la gente yo considero la política en esa sección en el apartado que aquí me corresponde que el ámbito el ayuntamiento de Santa Lucía el ámbito municipal la candidatura nuestra tiene como cuestión de fundamento no la cuestión clásica del bifo y rafo sino si nos presentamos con un proyecto es para mejorar los servicios municipales también quería decirle que el apartado anterior del decreto es una pena si ustedes han visto que esto debe ser una campaña electoral mañana tendrá un ejemplo en este ámbito de derroches de dinero etcétera pero sobre todo que más que una campaña en la que lo que se confrontan son proyectos alternativas cosas como vigibilidad de futuro etcétera no hay ningún debate ustedes han visto algún debate de alguna confrontación de programas ideológicos entre personas de partidos no ustedes lo que han visto es campaña de publicidad nosotros no hemos podido participar para debatir con ninguna otra acción política pero ni siquiera entre ellos no se ha visto ninguna iniciativa en este municipio de confrontar programas capacidades proyectos distintos lo que hay es solo campaña de publicidad por lo cual va más todavía el descrito de la política que la gente está viendo y en ese sentido hay que decir que si es lamentable desde el punto de vista municipal lo importante siempre que se desea un gestor es que las cosas funcionen bien y si tú tienes un ámbito de competencia que el alcantarillado que el suministro de agua que los cementerios estén limpios que los cauces del barranco pues eso tiene que funcionar con eficacia si te dan una transferencia en materia del gobierno que hagan y el Estado pues primero de la bien financiada y llevarla a ti en esa línea yo creo que es la cuestión de la gestión de lo que podemos diferenciarnos en cómo realizar proyectos distintos de calidad de vida yo he citado aquí en el municipio y hay que felicitarlo porque la calidad proyectos como el de energía y agua o si quiere hemos tenido problemas en los últimos años con el agua no no da la gran calidad pero se está mejorando el instituto el instituto carácter de investigación agraria es otra cuestión de calidad mancomunar los servicios se ha notado que es eficaz y este tipo de resonación de recursos de personas y de mantenimiento ha funcionado por lo cual esto que nosotros decíamos antes el triángulo la miseria y muchos servicios ha mejorado eso es lo que hay que hacer de un gestor en cualquier institución pública ya sea un cabildo ya sea un parlamento y ya sea un ayuntamiento por tanto es hay que ir a la institución como gestor a mejorar los servicios y a apoyar proyectos que siempre significen calidad no cuestiones como una recasa indicadora que en el fondo es crear una niña de dos kilómetros ahí con peligro para nuestra zona y que simplemente pueden hacer un proyecto de cemento y que dentro de 15 o 20 años lo dejan abandonado y sin mantenimiento y un peligro cuando puede haber otra alternativa no solo ya las energías digamos eólicas termodinámicas etcétera sino en el peor dos casos que haya alternativas no en el mar para una recasificadora por lo que puede servir también de problemas de la asignación del gas y problemas en el mundo y en otros países por eso la filosofía nuestra es generar proyectos y apoyar cualquier otra creatividad no solamente los que a veces están pensando son los que están en el ayuntamiento en la sociedad civil los profesionales los comerciantes los grupos de personas que tengan iniciativas hay que hacer esos proyectos y estudiar y muchas veces hay más creatividad fuera que dentro ya en el ámbito de Canarias lo que ha dicho Juan Simón y lo que ha dicho Vicente está claro la situación de Canarias es dramática y no solamente la cuestión de la pobreza las familias que no tienen mil familias que no tienen recursos sino que lo lamentable es que las organizaciones políticas que van a gobernar no nos están planteando proyectos distintos nos están planteando más de lo mismo un tren para destruir el territorio así de claro por mucha modernidad que nos habla sin desarticular de la economía solo manteniendo un binomio de la construcción y los servicios fundamentalmente no nos plantea ningún otro tipo de alternativa de generar economía para el futuro de Canarias diferente o nicho de empleo no nos hablan de eso y al final lo que estamos viendo es que cada día lo que se está encorreciendo es más nuestra población y mucha más dependencia del exterior no se habla de primero mirar un poquito una economía autocentrada de lo que decía Vicente una soberanía alimentar algo derivado de la agricultura de la pesca de la ganadería y pequeños túneles que se pudieran derivar ahí por ahí no van los proyectos por eso el descrédito parece que todo es o pelo caso o especulación cada vez que salen grandes proyectos ya todo el mundo está vamos a quedar aquí alguien está especulando o aquí hay un pelotazo y desgraciadamente cuando se ven grandes proyectos en Canarias parecen que todos van en la misma línea ya desde el punto de vista de lo que veíamos de las plazas de los hombres yo estoy de acuerdo hay que protestar hay que reivindicar pero ese tipo de pretextos hay que encauzar y si no se encauzar y si la gente no se organiza y no se avanza al final ese malestar muchas veces lo aprovecha a otro tipo de opciones y lo lleva a un terreno peor que el que pudiera ser posible por tanto si es importante que la gente proteste pero hay que causar esa protesta para organizarse y luchar en el mismo terreno en el que esas otras organizaciones no están en definitiva perjudicando a nuestra vida por tanto estoy de acuerdo pero encausar no solamente como malestar y protesta ya desde el punto de vista como ciudadano como ciudadana como vecino y vecina yo quiero decir que el voto que nosotros siempre también nos gusta pedirlo pero que nosotros el voto que queremos es un voto de calidad pero el voto de calidad es el que les decía no solamente un voto que siempre decimos un voto protesta un voto distinto al de los demás no un voto que queremos para mejorar la calidad de vida un voto positivista en que queremos y en esa línea es el que yo siempre les planteo a ustedes cualquier cosa de la vida para avanzar e implicarse y participar y eso es lo que les pido más nada más que eso gracias bueno pues ya estamos en la recta final tanto de la campaña electoral como de este acto para nosotros unidad del pueblo lo más importante importantísimo es que ustedes vayan a votar por unidad del pueblo pero mucho más importante es que nos organicemos nos organicemos como pueblo no en Santa Lucía ojalá que tengamos el ámbito de toda Canarias para organizarnos y hacer unidad del pueblo y hacer que nos está pasando desgraciadamente ya los compañeros más limpios el paro va a seguir contando la gente que está en el bajo un plato la pobreza también la familia que no hará incremento ni un euro en la casa eso va a seguir aumentando y hay mucha gente que se le dijo más de que mirar no te vas a mirar si todos los países están igual lo que tenemos que provocar es que miren eso que es el que posible es el país eso es lo que tenemos que hacer organizar y hacer posible que esa gente mire que ellos van a mirar ellos tienen ya la perra en los bancos de servicios y por ahí no tienen ningún problema pero nosotros no tenemos que quedar aquí y aquí vamos a hacer riqueza es que la E lo importante es que el pueblo se organice por eso que aquí pedimos el voto para unidad del pueblo pero es importante el voto vuelvo a ser presidente pero es más importante que nos organicemos porque si no nos organizamos estos gobernantes nos van a seguir mañana y cada vez más vamos a ver si el pueblo y quieren y tienen ganas si no les pedimos el voto si hay alguna por parte de ustedes alguna pregunta pues a la mesa lo pueden hacer no tenemos un vídeo pero ustedes hablan y nosotros se la contestamos sin problema de un tiempo además no podramos nada por eso pueden hacer la pregunta después no hay ningún go ¿alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto? ¿alguien quiere deshacerse? ¿alguien quiere ¿alguien quiere darme la clase? la clase es una razón muy sencilla porque siempre hay que ser un problema que es una acción a la gente si no se tiene que plantear con el tiempo y con el tiempo en ese sentido se le puede que es un momento de agradecerse y por su parte de nosotros ¿alguien quiere un poco cuestión? ¿alguien quiere decir a la gente que está avanzando? que aquí no vemos podemos estar en todo lo hacienda más o menos hacemos un planteamiento y claro lo que estamos aquí es que tenemos nuestro voto a la vida del pueblo que seguimos con el ser que va a 10 personas más y el proceso tiene 22 por lo menos tendremos un consejado que nos presentará en el pueblo por lo cual lo cual invitación me ha necesitado de hacer ese esfuerzo y hablar conocidos con los amigos y círculos familiares para votar los derechos ¿por qué votar los derechos? ellos han explicado la razón porque no tienen ninguna importancia miren todavía ha estado durante la legislatura y por lo menos no se dio otra voz y otra forma se le ocurre si conocen la injusta ley de la prueba que no ríe también sabrán que no han obtenido 5% aparte de que es hasta relativamente fácil sacar eso yo creo que es importante muy importante como hermano que yo creo que va a hablar de la historia en el sentido espero que el futuro no sirva para seguir trabajando como solo nos tenemos antes de 22 en el sentido de que la multiplicada medida después después conmigo pero hiciste una cuestión muy importante o sea la gente vota o sea bien el cual está facilitando que el que hasta hoy nos ha quitado con su objetivo no puede ser igual como no o no o no sabemos pero lo que les pediría bueno yo voy a intentar es que hagan este insigne y se llama a este voto como aquí hoy o al resto de familiares amigos conocidos que lo mismo se vaya a votar gracias 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 alguna palabra más bueno yo voy a puntualizar la cosa que puede ser importante para alguna gente para la otra no una de las mociones que presentamos en el ayuntamiento hacía 36 años que se hacía la fiesta la fiesta no se acuerda de arriba la portaleza en el sitio de la corporación de la área la columna de la astilla el 21 de abril pasía 36 años que un grupito de gente lo estaba haciendo celebrando celebrando una derrota del pueblo ganario pues hubieron protestas desde el año 80 o 69 de esta democracia entre comillas hubieron bastante protestas en ese en esa fortaleza y muchas veces que vamos a ir a los manifestantes había un abuelo de civil que porque manifestantes desgraciadamente bueno eso pasaron los años se ha seguido manifestando la gente cada vez menos cuando nosotros llegamos a este evento necesitamos una propuesta fue rechazada por Nueva Ganaria y por el partido político pero seguimos de jodelones necesitamos otra propuesta cogimos toda la firma de los colectivos aquí en Santa Lucía sociales vecinales deportivos y demás nos fuimos a los viespados también porque los viespados mandaban el cura decir a mí se la tiene arriba a esa celebración es decir que hablamos con toquiche y al final desistieron de esta fiesta es que una fiesta en contra de este pueblo que se estaba acelerando por una serie de personas de hace 56 años y lo que pasa junto con otros colectivos sociales de que esa fiesta de vergüenza no se sigue acelerando por ahí hemos hablado de otras cuestiones importantísimas de que llevamos a los plenos y que fueron unas aprobadas muy poquitas aprobadas pero muchas rechazadas y una vez rechazadas al tiempo ahora sacaba el grupo de gobierno como suyo es importante tener poses importantes dentro de la corporación para llevar propuestas también diferentes y sobre todo para presenciar a otra gente de lo que está ocurriendo ¿Alguna pregunta más por parte del público? Nadie se va a preguntar Pues nada acuérdense que el día 22 que es el domingo ya son medios y saben lo que tienen que hacer y voten por unidad del pueblo que menos y gracias por seguir esta noche y hasta siempre ¡Gracias!